El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola mis amigos, que la bendición de Dios te acompañe en este nuevo día que tienes delante de ti Y piensa, si Dios pudo encender el sol, ¿no crees que puede darle luz a tu camino? Permite hoy que la luz del Señor ilumine tu camino y verás que tendrás un día mucho más que bendecido ¿Quién de nosotros no ha escuchado ese proverbio que dice Si no tienes algo bueno que decir de alguien, mejor calla? Pues bien, hoy en el Evangelio tomado de San Lucas en el capítulo 7 versículo del 24 al 30 vamos a encontrar como este proverbio ciertamente se aplica y lo vamos a encontrar en los mismos labios de Jesús Les pongo en contexto Juan el Bautista, el precursor, el heraldo el que había sido enviado para preparar el pueblo de Dios para la llegada del Mesías se encuentra en una cárcel más o menos lleva alrededor de un año en la cárcel y Juan por supuesto ha entrado en un momento de desesperación de angustia, un momento de, diríamos, desánimo total su espíritu se ha nublado ¿Y qué hace Juan el Bautista? envía dos de sus discípulos a Jesús a preguntarle si era Él el que debía venir o tenían que esperar otro nosotros sabemos la respuesta que Jesús le dio a aquellos dos discípulos Jesús hizo obras enseñó y luego le dijo a aquellos dos discípulos vayan y cuentenle a Juan lo que ustedes han visto y oído los ciegos ven, los sardos oyen, los muertos resucitan a los pobres se les anuncia la buena noticia y dichoso aquel que no se defrauda de mí pues bien, dice el Evangelio en el día de hoy que cuando los discípulos de Juan se fueron para darle el reporte que Jesús les había dado en ese momento Jesús comenzó a hablar acerca de Juan el Bautista pero escuchemos la forma como Jesús habla acerca de Juan que no estaba ahí presente podemos decir estaba ausente ¿Y qué dijo Jesús acerca de Juan? ¿Qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Acaso? ¿Una caña agitada? ¿A un hombre bien vestido? No ¿O un profeta? No Mucho más que eso porque de Juan es aquel del que se dijo y aquí que yo envío mi mensajero delante del Señor es decir en Juan se estaban cumpliendo las profecías de Malaquías en el capítulo 3 versículo 1 y como si fuera poco Jesús hace este gran elogio acerca de Juan el Bautista les aseguro que no hay hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista no hay una persona más grande que haya nacido que Juan el Bautista esto es impresionante ¿Saben por qué? porque si bien Juan estaba dudando de Jesús de su mesianismo por un instante si bien Juan estaba confundido estaba desanimado estaba frustrado estaba desesperado sin embargo ¿Qué hace Jesús? Jesús lo afirma si ustedes quieren Jesús lo afirma Jesús lo reconoce y lo reconoce de una manera grande si de una manera grande dice Juan el Bautista no crean que es una caña sacudida por el viento no porque Jesús sabía que Juan el Bautista era un hombre sólido estable en su palabra en su predicación en su testimonio como también en su misión Juan el Bautista por supuesto no era un hombre bien vestido nosotros sabemos y Jesús les dice a la gente que si ellos hubieran querido ver a un hombre pues con vestidos finos muy sencillo vayan a los palacios reales allí los van a encontrar porque sabemos que Juan el Bautista estaba en el desierto si y se vestía de una manera rústica con piel de camello y aparte de eso su dieta era langosta y miel y dice Jesús de él fue quien se dijo y aquí que envío mi mensajero Jesús 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 el mismo hijo de Dios habla de una manera tan amplia tan generosa acerca de Juan él pudo haberse sentido ofendido escuchemos por un momento Jesús pudo haberse sentido ofendido de que Juan quizás hubiera estado cuestionando su mesianismo sin embargo Jesús reconocía la grandeza que había en Juan y por eso habla bien de Juan por eso habla bien de Juan que importante en la vida es aprender a hablar siempre bien de los demás si sabes una cosa las personas todas tienen virtudes y defectos todos los seres humanos estamos llenos de virtudes y defectos porque a veces insistir en hablar de los defectos equivocaciones falencias falencias de las otras personas si siempre podemos elegir hablar bien de esos otros seres humanos si siempre podemos elegir hablar bien del otro no sé si te has dado cuenta pero toma el mismo tiempo y el mismo esfuerzo hablar bien o hablar mal del otro toma el mismo tiempo y el mismo esfuerzo pero tú eliges qué te hace mejor persona oye tú eliges qué te hace mejor persona cuando nosotros elegimos hablar mal de otros nos hacemos daño a nosotros cuando tú estás describiendo a una persona de una manera negativa ¿sabes qué es lo que estás haciendo? estás permitiendo que los otros te perciban a ti como esa persona negativa cada vez que describimos a alguien y lo hacemos de una forma negativa es la forma como los otros nos están percibiendo a nosotros realmente sí no sé si habrás escuchado ese dicho que dice lo que Pedro dice de Juan dice más de Pedro que de Juan ciertamente y cuando tú hablas de una manera negativa acerca de otros no solamente te haces un daño personal sino que al mismo tiempo estás haciendo un daño a los que están a tu alrededor porque estás creando un flujo de negativismo porque estás sembrando una mala semilla una semilla de duda en las otras personas pero siempre puedes elegir hablar bien de los demás hablar bien del otro y en esa medida en que tú hables de una manera positiva acerca de otras personas esto te ayuda en tu autoestima ¿sabes por qué? porque si hay un elemento clave en la autoestima es la inteligencia emocional que tiene que ver con nuestra capacidad de empatía de tolerancia de respeto hacia otro ser humano cuando tú hablas bien de otras personas esto produce genera un bienestar en tu propia vida es saludable para ti tus emociones cambian tus facciones cambian no sé si pronto ustedes han notado pero cuando nosotros hablamos mal de otras personas incluso el rostro nos cambia haz de pronto la prueba y trata de ponerte frente al espejo y habla mal de una persona para que veas cómo cambia tu facción pones cara de asco cara de resentimiento cara de ida de molestia pero cuando hablas bien de una persona se te dibuja una sonrisa en la cara y eso te hace bien aparte de que cuando tú hablas bien de otras personas sabes que estás haciendo estás abriendo las puertas para que la gente hable bien también de esa otra persona abres la puerta para que se cree de pronto un flujo ¿no? de optimismo positivismo a tu alrededor pero cuando hablamos mal de otros vuelvo y repito lo que estamos trayendo y atrayendo quizás hacia nosotros mismos es un flujo de negatividad que nos hace daño mental emocional espiritualmente aparte de eso ¿quién quiere estar al lado de una persona que siempre está hablando mal de otros? ¿sí? y ten mucho cuidado porque la persona que viene a ti y habla mal de otros cuando se vaya o tú te vayas hablará mal de ti ¿qué te garantiza a ti? que esa persona que está hablando mal de otro no hablará mal de ti eventualmente lo hará si ha compartido contigo de pronto cosas que sabía de la otra persona ¿qué te hace dudar? que no compartirá con otros lo que de pronto tú le has confiado siempre en la vida habrá que tener mucho cuidado con esto y ojalá nosotros seamos personas que no nos prestemos a escuchar comentarios negativos que vengan a nosotros de otro ser humano no pero sí podemos hacer siempre algo y es elegir hablar bien del ser humano hablar bien de otras personas y si no hay nada bueno que decir entonces mejor callarnos siempre recuerda lo que sale de tus labios es lo que realmente hay en tu corazón lo que sale de tus labios óyelo bien es lo que realmente hay en tu corazón esto me hace recordar y con esto quiero terminar la historia de aquel anciano que vivía cerca de un oasis y un día llegó un joven a tomar a beber agua de allí como también a searse y cuando vio a aquel anciano le preguntó qué clase de gente vive en este lugar y el anciano le respondió preguntándole qué clase de gente vive del lugar donde tú vienes y el joven respondió allá vive gente muy egoísta gente desalmada gente violenta gente deshonesta el anciano entonces le respondió pues esa misma clase de personas vas a encontrar aquí aquel joven se fue al poco rato llegó otro joven y le hizo la misma pregunta a aquel anciano qué clase de gente vive en este lugar y el anciano le respondió qué clase de gente vive del lugar donde tú vienes y el joven respondió del lugar donde yo vengo vive gente muy buena muy honesta muy cariñosa muy amigable me ha dado un gran dolor dejarlos porque es gente muy buena y el anciano respondió pues eso mismo vas a encontrar aquí una persona que estaba escuchando al anciano se acercó y le dijo ¿por qué? ante la misma pregunta diste dos respuestas diferentes y la respuesta al anciano fue muy sencilla porque cada cual habla de lo que hay en su corazón cada cual ve y habla de lo que hay en su corazón ojalá tu corazón se llene de amor de bondad para que puedas hablar de bondad y de amor y si tienes algo negativo que decir de alguien no lo hagas no lo hagas pero si tienes algo bueno que decir no te detengas hazlo hazlo que Dios te bendiga que Dios te ayude y que el Señor te permita ser una persona bondadosa de corazón y que tus labios proclamen esa bondad recuerda siempre esto cada vez que hablamos algo de alguien más que hablar de esa persona estamos hablando de nosotros y lo que tú digas de otro más que describir a ese otro ser humano te está describiendo es a ti pidele a Dios que te bendiga que te ayude y que tengas siempre cuidado con tus palabras y que Dios te sostenga hoy siempre con su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo para que te bendiga y gracias por tu apoyo